Al fin, has terminado de editar tu proyecto. Empiezas a disfrutar del momento. Diste la orden de renderizar y te relajas. Celebras con tu equipo de trabajo y amigos mientras disfrutan de una rica pizza y una Coca-Cola bien helada. Empiezas a planificar tus próximos videos mientras esperan que DaVinci Resolve sigue renderizando. Pero estás en eso y te aparece este error. Tranquilos que en este video les mostraré cómo solucionar este molesto problema. Lo primero que vamos a hacer es entrar en el menú de DaVinci Resolve y vamos a buscar la opción donde dice Preferencias. Hacemos clic sobre él y luego pinchamos donde dice Usuario. Ya en esta parte buscaremos donde dice Detener renderización cuando un fotograma o clip no se pueda procesar. Podemos ver que por defecto viene activada esta función. Lo que nosotros haremos es desactivar esta opción. Le colocamos Guardar y listo. Vamos una vez más a renderizar nuestro proyecto. Reemplazamos el archivo y DaVinci Resolve comenzará a hacer nuevamente el renderizado. Esperamos el tiempo que sea necesario. Todo depende de la duración de nuestro video. Y podemos ver que nuestro proyecto ya está terminado y listo para poder compartir. Así de fácil, así de sencillo. Comenta si ya sabías este pequeño truco, si te ha parecido útil y no olvides de suscribirte para más videos tutoriales. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Adiós. Aprec. Y Gracias por ver el video